Si, a partir de ahora vamos a jugar siempre en fácil Porque soy manco para esto Lo siento mucho, en serio Sé que a gente no le gustará A algunos no le gustará, pero La verdad es que sí me interesa la historia Tanto en el juego El juego que está no tanto, el gameplay que está no tanto Pero la historia un poco sí Ok Se ha habido un video de la operación que hicimos Eso no sé quién es Víctor Estamos en medio de una reunión Ya, bueno, solo vamos a un segundo Víctor Miguel Edad 26 Líder de la edición de investigación de Caducios Es responsable de muchos de la tecnología médica ¿Quién es el nuevo? Es Derek Stiles del Hospital Hope Es nuevo, pero Es muy nuevo Dices, you need to get out Of the laboratory more often No es tan nuevo, realmente Necesita salir del laboratory más seguido Es el chico que tiene el toque decorativo, ¿no? Soy Víctor de Research and Investigación y Desarrollo ¿Qué tal te va? Bien Un placer conocerte ¿Qué tal está Víctor? Puede ser bien para mí Ok Nos vemos después O sea, en todo el no es muy de Modales Me disculpo por la interrupción Discutamos acerca de tu viaje Nuestra conferencia internacional Será en la Bahía de los Ángeles Este mes Los tópicos Blablabla Terrorismo Médico Creo que tienes que Tú vayas a la A la reunión esta Para hablar sobre Guilt ¿Puedes hacerlo? Sí, supongo Yo creo que otra gente Podría hacer mejor trabajo Pero Estamos mostrando videos De tu operación Así que Espero se mejor irá Que tú vayas a explicar El procedimiento Paso a paso Centro de conferencias De la Bahía de los Ángeles Una vez más Once again That was Doctor Este fue el Doctor Styles Hablamos sobre Caduceus USA O mejor dicho Udysay Es un placer estar aquí Gracias por su ayuda Doctor Myers Sin problemas Creo que el El Video Llevamos tu atención No estás No estás acostumbrado A hablar En frente de tanta gente ¿Verdad? Realmente Estoy Debería ser Ocupado Solamente hablando Con pacientes Ayudando a pacientes Perdón Así que Sí Esta fue mi primera Presentación Tienes que seguir yendo ¿Por qué? Pues para tener La última En tecnología Ser un Doctor Es como una Como si Ser estudiante De por vida Igual que Como ser maestro Pokémon Doctor Casal Usalmente Dice Esa Eso Todos 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 son estudiantes El viejo Greg Vale Del pasado Entre ellos Dos Parecía que Ustedes Dos sean Muy Apegados Muy juntos Muy Amiguis Realmente No Él era un Gran chico Así que Siempre Hacía lo que Podía Para ayudarle ¿En serio? ¿Qué significa eso? ¿Escuchaste eso? Estoy Creo que Están Empezando La siguiente Presonación Se concluye El tratamiento Bla 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 Una Actuación Sobre la Batalla Contra el Terrorismo Médico Langston Millet Director del Caduceus Europa Haber recibido El reporte A First Blah bla bla Blah El terrorismo Médico Es una Menaza Serie para Los ciudadanos Del mundo Reportados De Guilty Se han duplicado En los últimos Años Afortunadamente La motivación Aún está Desconocida Hay un Grupo Responsable Que se Hace Llamar Delphi El Greco El Oráculo Griego El mensaje Que hemos recibido De ellos Han sido Crípticos Su filosofía Y demandas Aún son Un misterio Están regresados Con las células Terroristas No Aún lo sabemos Pero Bla 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 Un culto Fanático Son hostiles Y organizados Creemos que Hay pistas Adicionales Ocultas En las Letras En las Cartas Que Han llegado Recientemente Antes de Cada operación De Guilt Recibimos Una de ellas Al Hospital Hope La medicina Ha avanzado Rápidamente En técnicos De ingeniería Bla 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 Pero Guilt Ha demostrado Que la enfermedad También puede Evocionar rápido Las situaciones De el terrorismo Médico Son graves En realidad Y la bla bla Hay que detenerlos Bla 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 Encontramos un lugar De investigación Delphi Parece que ellos Tienen una especie De aldea Pequeña Africana Posiblemente NPO Creo que estoy Creo que Estamos usando A estas personas Para desarrollar Guilt Bastardos El pueblo Fue destruido Y la Y el complejo Ha sido Abandonado Pero Estoy seguro Que hay algo Más Que está Bla bla Delphi Propongo Que Deus Que Deus Envía A un equipo De investigación A África Bla 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 Hay que aprobar Cada distinto Tiene que aprobar Esto Porque es mucho Dinero Bla 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 Los Ángeles Un paciente Explosivo A ver Un señor Bomba Aquí Esto es Muy largo Bueno Ocurrió Muchas cosas Este último año Así que Algo si esperábamos No sería No me Agradaría Tener que Escribir La minuta Las luces Que ocurrió Que está pasando Por qué Se Las Shooters Are dropping No sé Que cosas Están cayendo Hay algún incendio Doctores Y sus Curas temporales Son inútiles Si 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 Fuesen Si todos Van a Simplemente Morir Mucha gente Podría Dejar De vivir No naturales Que demonios Que es eso No Toque Es una bomba Hay una bomba Una bomba Vamos Civil Quien es civil La chava Tenemos que Ir a ver Que onda Porque claro Yo soy doctor Pero si es una bomba Tengo que ir a ver Que onda No hay forma de salir Vamos a morir Alguien que nos ayude Este que viene de ahí Sígueme Styles Bueno Doctor Styles ¿Qué? Pero Ahí es donde está la bomba Exactamente ¿Qué supone que vas a hacer? Tenemos que escapar No hay Debe haber There is nowhere to go No hay lugar a donde ir Pero Te dije que me siguieras Si vamos a morir De todas formas ¿Qué diferencia hay Si hacemos esto? Soy un hombre Sí señora Iónicamente ¿No? Debo suponer que están caminando hasta allá ¿No? Porque no No ayuda mucho Vas a desmantelar la bomba Te voy a asistir ¿Qué? Yo no sé Disactivar bomba Soy doctor No hice eso Pero Será lo más adecuado Entonces no harás nada Entonces no harás nada Te vas a sentar aquí Y llorar por ayuda Mientras Como todos los demás Olvídate de eso Si esto no funciona Al menos podemos decir Que lo intentamos Estoy listo Give us some room Tenemos espacio Hagan una barricada Con los escritorios Y mansas Todos Cúbranse Ok Doctor Styles Ya no hay vuelo atrás No voy a hacer No voy a operar a nadie Es una explosión De verdad Qué curioso Es una bomba Bla 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 Puede ser excepcionalmente malo Cruza tus dedos Y escucha a la doctora Myers Tiempo límite 6 minutos O 5 No llego a ver el número La verdad Estoy más ciego De lo que creí Creo que todos Se alejaron lo suficiente Ok Es que llegué a mis instrucciones Precisamente Ah Era de la policía ¿No? Ahora que lo recuerdo Está asustada Por supuesto Pero ¿Por qué un doctor Debería estar asustado? Estoy seguro Que has estado En situaciones peores Que esta La vida De los pacientes Depende de nosotros Están en la palma De nuestras manos Tú sabes Un error Y todos morirán Un error Y tendrás que verlos morir ¿Qué puede ser Más aterrador Que eso Supongo Realmente eres valiente Doctora Myers No me llaman Iron Bison Por nada Eso que Tyler dijo Él ¿Qué comes with? Él llegó con nombres Con apodos extraños Eso inició Durante mis días En la fuerza de policía Yo estaba En el laboratorio De crimen Tú sabes Incluso Era una investigadora Novata A pesar de que Era novata Era más fuerte Que la mayoría De los chicos No sé ¿Qué significa Chukul? Supongo que es No sé Alguna novatopía rara Así que realmente Es oficial de policía Así es Y Y salía con un chico Del escuadón de bombas Así que confía en mí Esta vez Ok Empezamos con la Digo Desmantelación De la bomba Beijing Operation La vida de toda la gente Aquí depende de ti Vale No podemos perder tiempo Hagamos esto Te diré No puedo decirte Cómo es que está construida Sin abrirla Así que Hay cuatro Tornillos Que mantienen La cosa esta La tapa en su lugar Usa escalpelo Tu escalpelo Deberías Funcionar Usa el escalpelo Para remover La cosa esta Vale Que todos son diferentes Dicen Los tornillos son diferentes Se Estornillan En 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 Ah, es tan malo. No tenemos forma de salvarlo. Vamos a probarlo igual por leer el concepto de... A ver si entendí. La verdad no entendí mucho que es lo que tengo que hacer. Ok, más o menos. ¿Y por qué me equivoco en esto? ¡Ouch! ¿Qué es esto? Te juro que eso no me dice a mi nada. Te lo prometo. Si va a flotar que flote ya, ¿no? Ya me lio. No, no, no. Vamos a comenzar a desmantelar la bomba. ¿Qué es esto? O sea, entiendo que es como una pista de cómo tengo que quitarlo, ¿no? Pero no me dice a mi... Te juro que no me dice nada a mí. Son flechas. O sea, sí sé que son flechas. Pero no me dice a mi nada, la verdad. Yo lo siento mucho, Doctora Myers, pero eso a mí no me dice nada. ¿Qué es esto? O sea, nos vemos queias! That's-ene. Two down. Ah? Mm-hmm. A ver. Media vuelta hacia allá, media vuelta hacia allá, regresas, vuelta completa, vuelta completa, se da así. Entiendo que es una pista, pero no logro descifrar su... No logro descifrar cómo funciona la pista. Uy, me espanté. No sé exactamente qué fue lo que hice, pero funcionó. No sé exactamente qué fue lo que hice, pero me funcionó. Media vuelta, luego media vuelta y regreso. Y luego una vuelta completa. La lié, la lié, la lié. La lié. No, ahora sí. No sé qué estoy haciendo, pero... Si cuela, cuela y si no lo intenté. Ok. Ay, ¿qué es esta güeya? Derek. ¿Esto es lo que creo que es? Sí, sí, es justamente lo que creo que es. ¿Lo que le conoces? Escúchame, Derek. Estos paneles hexagonales pueden ser destruidos con un láser de cirugía. Pero tú no puedes tocar los paneles que están iluminados. Todos están iluminados. ¡Pero todos los paneles son iluminados! ¿Qué hacemos entonces? Si podemos estabilizar el voltaje hasta cierto nivel, debería ser más... It should be more clear to you. Debería ser más claro para ti. Afortunadamente, creo que podemos hacer eso. Estoy impresionado, Doctora Myers. Debiste haber aprendido mucho en las fuerzas. Digamos que los investigadores criminales tenemos una... Tenemos conversaciones extrañas en la hora del almuerzo. Si cuelgo correctamente, debe ser aquí. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Tú dímelo. Esto es. Es un dispositivo de regulación de voltaje. Hay que dejarlo en la parte verde, supongo. Cambio a estos plugs. Que son estas cosas que están aquí rojitas. No sé muy bien qué significa plug. O sea, no sé cómo traducirlo en español. Lo siento mucho. Ya veremos... Cosos. Cambio a estos cosos. Tú puedes ajustar el voltaje. Te sugiero usar los forceps. Hay que alinearlo con la cosa que está aquí. Colocalo hacia ti. No te pierdas de ti. No te pierdas de ti. Presa. No lo hagas. No te pierdas. No te pierdas de ti es que. No. 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 ¿Qué tal? No te pierdas de ti. Ya te pierdas de ti. a saber si algo pasa. No, no pasó nada. Acá creo que cambié de esta cosa. Mira, te voy a buscar ese primero. Es que no entiendo cómo tengo que sacarlo. Yo lo siento mucho. El juego no funciona muy bien, la verdad. A ver, creo que ahí se movió. No, no sé. ¡Auch! Eso fue mi brazo. Sácalo. No sé. Estoy a punto de rendirme, Doctora Myers. La primera vez funcionó relativamente bien. Bueno, la primera vez funcionó relativamente bien, pero ahora el Wiimote no quiere hacerme caso. Ok, lo logré. ¿Pero por qué no lo entró? ¿Yo qué culpa tengo que no...? No sé qué hice, sinceramente. O sea, yo... Según yo jale, pero pues... Como si... O sea, ahorita... No me están viendo, pero ya estoy moviendo el Wiimote a lo loco con tal de que pase algo, sinceramente. Porque, ok, si cambio de herramienta no funciona. Es que, ¿qué tengo que hacer? A ver, si suelto esto... Bueno, aparte no hay tiempo. Bueno, o sea, ahí sí hay tiempo, pero no tengo... O sea, que no hay un... No funciona esto. ¡No funciona! ¿Por qué quieren que juegue esto? Si está mal hecho. A ver. Jálalo. Álzalo. Empújalo. No funciona empujar. No funciona jalar. Ahí está. Aquí acaba de funcionar. Pero, ¿entonces qué hago? O sea... Yo entendí que tengo que quitarlo y ponerlo en la línea que me dijiste. Pero... Uy, qué bueno que no... Más. Salte. Salte. ¿Por qué cuesta, tonto? No funciona. Pues voy a quitar el mando hasta que salga. A ver si sale en algún momento. Esto... Esto está mal hecho, yo creo. Se acabó el tiempo, pero pues... ¡Pum! No tengo ganas de jugar a este juego ya. Sí. Si ya estamos fallando en esto... La parte de abajo, por lo menos ya sé cómo funciona la parte de los tornillos. Bueno, no, realmente no sé cómo funciona. Fue medio al azar que la atiné. ¿Estás listo para ir? Mi tronco más. Esa es una. Dos debajo. Media vuelta. Bueno, eso es un cuarto de vuelta, realmente. Yo creo que realmente solo es... Vuelos hacia el lado contrario y ya, ¿no? O sea, no creo que sea tan complicado como que... Tengo que encontrar un... O sea, tengo que... Como si fuera una caja fuerte. Que tengo que encontrar el punto y luego ir y volver para que salga. No creo que funcione así, sinceramente. Yo creo que solamente es darle la vuelta al revés y ya está. Así es. Esto sí lo voy a medio leer. Es un dispositivo de regulación de voltaje. Cambiando estos plugs, estas cosas de aquí. Tú puedes ajustar el voltaje. Sugiero usar los forceps. La línea con la que tienes que... A Showa es con este. Grab a plug and pull it toward you. Es decir, toma un coso y jálalo hacia ti. Eso debería sacarlo. Y shall sleep right out. Eso debería hacer que salga. Presidiente. Ok. Then you just push it back in somewhere else. It's complicated. Bueno, sí, sí, sí. Si el juego no funciona bien, pues mira. El Wiimote como que desapareció. Y ya dijo el juego. Pues lo pongo aquí porque no sé dónde dejaste el Wiimote. La verdad que es diferente ahora. Hay que seguir cambiando los cosos. No, no sé por qué me cambio esta cosa. Hacia mí. No. Hacia mí. No me dejes de hacerlo. Cállate. Tengo ganas de hacerlo contigo. Ahí está. No, 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 no. Es que, ¿por qué lo vuelves a poner ahí? ¿Por qué lo vuelves a poner ahí? Te lo prometo, no es tan difícil. Esto es Rafa. Vale, que no funciona, ¿no? Que la corriente debe ser diferente dependiendo de dónde colocamos los cosos. Vale, ya sé por qué antes no funcionaba. No es soltarlo. Es como que, bueno, hacerlo ahí y luego meterlo. Ahí está subiendo el voltaje. Esto ya está funcionando un poquito mejor, creo yo. Creo que ya le encontré el punto. O no, quizás no. Queda igual. No vale eso para ti. No es suficiente para ti eso. No, no, no. Ahí no, ahí no. Ahí está. Veamos esos páñanas ahora. Yo veo iguales, la verdad. No, no. Ok, ahora ya. Vale. No es perfecto, pero debemos ser capaces de destruir los paneles ahora. ¿Estás listo? Usa el láser para destruir los paneles. Pero no puedo destruir los que brillan, ¿no? ¿Me lo habías dicho? ¿Tengo que destruir los dos? Yo me pregunto, ¿y cómo traen el láser con ellos? Yo puedo entender que en el laboratorio o en la sala de operaciones tengan láseres, tengan todo eso, ¿no? Pero que lo traigan consigo, o sea, es como de... Ah, ya no te preocupes, yo traje mi láser portable. Esos de Calucio, sí, sí hacen buen trabajo, ¿eh? Eh, explotó la bomba, no sé muy bien qué pasó. ¿Me quedé sin tiempo? ¿Y no me di cuenta? Sí, también ya no voy a ir al tiempo, pero... ¿Tanto así me tomó esto? Vamos a comenzar a desmantelar la bomba. Sinceramente me gusta, o sea, esto me está gustando porque es como darle un sabor diferente al juego. Quizás si me dieran más tiempo, yo estaría más... Yo estaría como que más complacido porque... Como que se pasa un poco con el tiempo, creo yo. También he sido que el Wiimote no... No, así que responder bien, responder bien, no lo hace. O sea, ahí va, ahí va, dos, tres. No sé por qué me gusta tanto darle la vuelta hacia el otro lado. Cuando es hacer lo mismo, es el mismo movimiento que estoy haciendo, pero el juego dice... No, 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 es que esto está medio extraño, ¿no crees? Yo digo, pues es lo que digo yo, pero igual el juego tú quieres que lo haga, ¿no? No funciona, era así, creo yo. No funciona, era así, creo yo. ¿Cómo, cómo se sacaba esta basura? Venga, venga, sí, ya la había hecho antes. No es tan difícil, creo yo. No funciona. Mi juego no funciona. ¡Ajá! Vale, vamos a ir... Es que de repente el juego dice... Ah, sí, sí... Ahora sí lo hiciste bien. Y de repente dice... Ahora lo hiciste mal... Y es como de... Pues decidete ya. Yo estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo antes... Estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy haciendo bien. ¿O igual destruí uno de los que estaban iluminados? O sea, yo pensé que se refería a que no destruía cuando estaban iluminados. Y cuando se apagasen, los podía destruir. Pero tal vez el juego se refiere a que no puedo destruir los que están iluminados. O sea, los que se están iluminando no los puedo destruir aunque se apaguen. Destruí uno de esos y hizo que, no sé, la boba explotara. Eso tiene más sentido. Sí. Vale, tengo que tener cuidado con cuáles son las que no se destruyen. Y tengo que poner eso desde el principio. Qué asco de juego, sinceramente. Yo entiendo que si la riego, la riego, pero... Así me volver a empezar desde el principio otra vez. Solo porque, pues, es que me equivoqué de botón. Bueno, no fue de botón, pero me equivoqué. Vale, lo admito, fue mi culpa. Pero no puedes hacerme hacer eso otra vez desde el principio. ¿Sabes qué es aburrido? Bien, vamos a ir. Vamos a ir. Solo tenemos una otra. Ahora, la siguiente. Derek? A ver, ahí está bajando. Presa en el botón. Buena trabajo. Ok, hagámoslo. Estás bien. Estás bien. No hagas eso. Vamos a comenzar a desmantelar la bomba. Es que yo sinceramente quiero jugar este juego, pero cada vez que lo juego me dan menos ganas de jugarlo. O sea, no es que no me den ganas de jugarlo, es que veo sus mecánicas y digo, o sea, bye. No quiero saber ya nada más de ti. También la Wii no ayuda mucho. Tengo que admitir que el sistema de control estaba interesante. La idea era buena, pero hay que admitir que a veces no funciona. A veces no funciona. A veces no funciona. Y si no funciona, no funciona. ¿Qué quieren que haga yo? Si no funciona, básicamente no va a funcionar solamente porque yo lo diga. Paso de ti. Es que ya llevo 20 metros con esto, o sea, con dos misiones y una era de hablar y la otra es de desactivar una bomba. Dime tú por qué estoy desactivando una bomba si soy doctor, pero bueno. Chinas y sus cosas chinas, claramente. Estas haciendo bien. Estas haciendo bien. Ok, vamos a hacerlo. Buen trabajo. Estas haciendo bien. Estas haciendo bien. No hagas eso. No, 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 no explotó. Vamos a ver que no explotó a la primera. Es la cuarta vez que hago esto, pero hasta ahora descubro que no explotó a la primera. Estos dos no. Estos dos no. Ven pa'ca. Ven pa'ca. Ok, son cuatro o son dos? Lo que no debo destruir. Anda, gira pa'ca. Gira pa'ca. Gira pa'ca. No se ha prendido ninguno. Quedan dos. No voy a liarla ya. Vale, parece que conforme va destruyendo se desactivan otros, ¿no? Ya está. Lo hicimos. El núcleo se... Here comes the Regulation Core. Aquí viene el núcleo de regulación. Ok, esto básicamente es el centro de la bomba. Si desactivamos la bomba sería inútil. Esto tú vas a hacer para destruirlo. Y ya. Oh, no. No puede ser tan sencillo. Vale. Eh... Tengo que destruir el núcleo sin destruir, sin pegarle a los paneles, ¿no? Como me estaban explicando hasta hace poquito. Un chaval. Fiu. Lo hemos logrado, creo yo. Yo creo que el juego es muy castigador. Es muy... Es de... Es muy de... De castigar. Did not approach me's limit. Es muy de... Es muy de castigar. Es de... Ah, te equivocaste. Ah, pues mira. ¿Sabes dónde estaba el checkpoint? ¿Te acuerdas del capítulo pasado? Pues tres veces antes de allí. Es como de... Ay. No puedo sentir mis manos. Además, estamos vivos, ¿no crees? Es mejor que morir. Por supuesto, estamos bien. Eh... It was just a bomb. Esto solamente era una bomba. Nada, nada... Nada importante. Eh... De Iron Bison, eh. Ese... Ese apodo... Empezó a tener sentido para mí. No sé qué significa Bison, pero Iron significa cero. Así que vamos a buscar qué significa Bison, ¿va? Para que sepamos de qué está hablando. Ok. Je. Ok. Eh... Las lunes están... Han vuelto. Supongo que todo está bien. Hemos... Hemos detenido... Detuvimos la bomba, chicos. Todo está limpio, libre ahora. Gracias a Dios. Creí que iba a morir. ¡Estamos vivos! Quédate abajo, eh... Styles. Tú efectivamente aprendiste de Greg. Ah... Lo vivo para ti, Doctora Myers. Es bastante... Eh... Ruda. ¿Por qué no? ¡Woohoo! ¡Estamos vivos! Let's hit it for... Escuchemos del Doctor... del Doctor Styles. Je. Creo que hemos encontrado los perfectos candidatos para la misión de África. No, no quiero ir a África. Eh... Lo vamos a dejar aquí. Yo lo siento. Porque así nunca voy a terminar el juego. Pero... Uy... Ya... Ya llegué al límite. Yo dije que no iba a detenerme. No creo que sea tan complicado en difícil, digo en fácil. En fin. Hasta la semana que viene. Todo lo consolidation. Veo. Ya. Loader... automat... Ya.